Diálogos Metropolitanos, un programa del Área Metropolitana del Valle de Amorá, Territorios Integrados. Diálogos Metropolitanos, un espacio que ya lleva asiento. 33 programas garantizando una conversación, un punto de encuentro, un lugar para entender qué pasa en este Valle de Amorá, que tanto amamos, que queremos, en los 10 municipios de cualquiera que usted sea, de estos 10 municipios del Valle de Amorá, donde tenga la oportunidad de vivir, o de trabajar, o de estudiar, o de tener el amor, pues usted hace parte de este Valle de Amorá, aquí nos encontramos. Y este programa lo que permite es que conversemos, que entendamos qué está sucediendo y qué hace el Área Metropolitana para garantizar ese desarrollo armónico y sostenible de todo este Valle. Y hoy vamos a conversar de un tema que nos interesa mucho y es la cooperación. ¿Cuáles son esos convenios de cooperación nacional, local, nacional, internacional, que está liderando el Área Metropolitana para el beneficio de los municipios, de las empresas, de los colectivos, de las distintas organizaciones que están en este Valle de Amorá, y que requieren compartir sus experiencias y aprender de otras experiencias en el mundo entero? Para eso me acompaña hoy el doctor Pablo Maturana, él hace parte de esa dirección, de ese acompañamiento de cooperación en el Área Metropolitana y nos ha puesto a boliar mucho a todos, usted ha gestionado muchas actividades y ha tenido la ventaja ya, Pablo, de poder ver resultados de toda esa gestión y de esa llamadera y de esa escribidera y de conversar y de antojar a mucha gente a que conozca el Valle de Amorá. Muy buenas noches Liliana, a todos los televidentes y a los compañeros que nos están en el set con nosotros. Sí, una apuesta que nace desde el 2016, donde el alcalde de Medellín y el director del área le apuestan por generar desde la cooperación internacional una estrategia desde los territorios. Entonces arrancamos en buscar aliados, en buscar socios, pero era una cooperación que no sólo era para la institución, sino que tenía que repercutir en cada uno de los 10 municipios. O sea, que las experiencias que compartiremos hoy van a ser bien interesantes porque la cooperación es un ejercicio de largo plazo, pero es un ejercicio de fortalecimiento de alianzas y de amistades alrededor del mundo. Bueno, cuando usted empezó a llamarle, hacían caso, que es el Valle de Aburral, era metropolitana, ¿sú qué es? ¿Sí sabían un poquito quiénes éramos? No, lo importante era poder aprovechar la ventaja que se tiene como Medellín. Medellín es una ciudad que lleva más de 14 años, 15 años apostándole a una internacionalización. Entonces para nosotros fue de una forma relativamente fácil, porque claro, cuando eres uno de los 10 municipios del área metropolitana, se convierte en un acercamiento de las relaciones, pero el tema de Valle de Aburral como área metropolitana era difícil y esa es una de las tareas por las cuales empezamos, que es posicionarlo para poder dar a presentar esas experiencias y buenas prácticas que se le dieran en el territorio. Bueno, en un momento se incorporará con nosotros el director del área metropolitana. Mientras tanto yo voy saludando a nuestros invitados que están aquí al ladito. Está con nosotros el doctor César Augusto Mora, secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Agropecuario del municipio de Envigado. Bienvenido. Lili, buenas noches a todos los televidentes, al doctor Pablo Maturana, a los invitados. Sí, muy feliz de poder compartir el día de hoy este tema de la cooperación internacional porque vamos a iniciar un proyecto de Urban Let's en el municipio de Envigado gracias a la gestión del área metropolitana y de ser 10 somos el municipio nuevo dentro del área metropolitana y creo que ya se están viendo los resultados, entonces este es un tema estratégico para el municipio y la gestión ambiental de nuestra región. ¿Se le ve ventaja poder empezar a compartir lo que uno sabe con otros y que conozcan lo que está haciendo Envigado? Claro, yo creo que nosotros como municipios solos hemos tratado de hacer muchos esfuerzos solos y pues he tenido la experiencia. Y es difícil, pero cuando ya estamos aliados con un área metropolitana, con otros organismos que ya llevan un poquito más de ventaja en la gestión se brindan las oportunidades y hoy venimos a hablar desde eso y a eso le apuntamos de seguir trabajando en esta línea gracias al área metropolitana. Bueno y nos acompaña con nosotros, está también aquí la doctora Alejandra Gaviria Gómez, directora de Innovación y Producción. Ustedes la vieron alguna vez aquí en el programa hablando de su empresa, de que Miseria sea empresa de almohadas en Itagüí y yo le decía ahora, pues ella me va a ir, no que no se me moleste, pero llegó con un cargo y ya tiene otro y usted ya que sale aquí de televisión va a ascender rápidamente porque además el trabajo ha sido muy bonito, Alejandra, y muy juicioso con este aprendizaje que usted tuvo en esa misión a Japón. Sí, exacto, pues muchas gracias otra vez por invitarme al programa, muy contenta de estar acá y sí, los resultados han sido increíbles gracias a todo el apoyo del área metropolitana. Nosotros participamos en un programa que se llama Productividad Sostenible y gracias al programa pues logramos muchos resultados en la empresa, aparte del viaje a Japón. Bueno, enseguida nos va a contar, ¿se sienten los cambios para los televidentes y para todos sus clientes que van a estar atentos? ¿Vale la pena hacer todos sus cambios? Sí, absolutamente, absolutamente. Bueno, y también le doy la bienvenida a otra invitada que es Flor Helena Santamaría Bustamante, ella vino con su camiseta del Cuidado, muy orgullosa, ella es facilitadora del grupo Cuidado Villaventura de Itagüín. Bienvenida, Flor. Muchas gracias Liliana, muy contenta de estar aquí para compartir con ustedes la experiencia de nosotros que nosotros como voluntarios grupos cuidados por el área metropolitana estamos teniendo y hemos tenido en este proceso también de convivencia y de intercambio de experiencias con la Municipalidad de Escazú en Costa Rica. ¿Usted estuvo en Costa Rica? Sí, señora. ¿Y qué tal? ¿Es muy bonito? Hermoso, muy bonito, muy similar pues a nuestro municipio, a nuestro departamento también en muchas cosas pero obviamente pues nuestro territorio es maravilloso y fue un orgullo para nosotros ir a representar a nuestro municipio, a nuestro departamento pues por allá en Costa Rica. Bueno, ahora nos cuenta detalles de ese viaje, de lo que usted aprendió, de lo que usted les enseñó y gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros la doctora Katy Alexandra Patiño, ya es coordinadora de la Agencia Pública de Empleo del municipio de La Estrella. Bienvenida. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Feliz de estar acá compartiendo con usted nuestra experiencia. La cooperación internacional ayuda mucho a mejorar y fortalecer los programas de los municipios. En el caso de La Estrella, el programa de empleo que ya luego les contaremos pues en qué vamos en el proceso. Y están en una parte, en unas fases, es un proceso de cooperación de varias etapas. Sí, son transmisiones. La primera fue de diagnóstico, vinieron de Sociedad Eus, hicieron pues toda la parte de levantamiento de datos. La segunda misión va a ser el tema de capacitación y la tercera, el fortalecimiento de comunicación entre las agencias de empleo de Burra Sur. Bueno, qué rico. Ahí ya hay, Pablo, todo un panorama que vamos a disfrutar. Y nosotros nos fuimos a pedirles, pues escribimos y con la ayuda del área de cooperación, le pedimos testimonios a muchos de esos cooperantes para que nos digan qué significa estar aquí con nosotros en el área metropolitana. Y vamos a escuchar el primer testimonio, el de Rodrigo Perpetuo, director ejecutivo de ICLEI para América del Sur, de la red interamericana ICLEI, que tiene ya la representación del área metropolitana. Y enseguida el director entra y nos cuenta eso de qué se trata. Veamos lo que nos dice el doctor Rodrigo Perpetuo. Yo soy Rodrigo Perpetuo, secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur, y con mucho gusto anunciando la llegada de esta que es la más grande red de ciudades por la sustentabilidad en el mundo aquí en Colombia. Y esta llegada se da en el marco de una alianza muy importante con el Vale de Aburrá, la área metropolitana de Medellín, que será nuestra coordinación nacional en este país. Y fundamentalmente la presencia de ICLEI aquí permitirá que las ciudades colombianas tomen mayor protagonismo en las agendas globales de sustentabilidad. Es decir, los objetivos de desarrollo sustentable, el Acuerdo de París, la nueva agenda urbana de ONU Habitat. Y eso acontecerá por tres proyectos. El primer de ellos, áreas proteínas locales, que enfocará en la naturaleza urbana. El segundo, UrbanLeds, que terá énfasis en agendas de desarrollo urbano de baja emisión, es decir, focar en movilidad urbana sustentable, cualidad del aire, eficiencia energética, gestión de basuras y también uso del suelo. Y el tercer proyecto se llama Ecologistics y estará enfocado en logística urbana para promover también una mayor aproximación de los gobiernos locales con el sector privado en busca de una solución más eficiente que permita más salud y cualidad de vida para la población de las ciudades colombianas. Bueno, esta es una experiencia muy buena y, director, bienvenido al programa. ¿Qué tal ser parte de ICLEI? Liliana, un saludo muy cordial para ti, a todo el equipo de Diálogo Metropolitano, a todas y todos nuestros televidentes, a nuestras invitadas y nuestros invitados. Muy contentos, muy contentos porque ICLEI es una red mundial de ciudades sostenibles o sustentables que está funcionando, que estimula procesos de conversación y de diálogo sobre las problemáticas y los procesos que se desatan a nivel global, pero desde aplicación local. Y permite esa cooperación desde ciudad a ciudad, que es lo que estamos trabajando muy fuertemente. Y bueno, y nos entregaron una responsabilidad muy grande, que nosotros coordinemos ICLEI en Colombia y, como bien lo decía Rodrigo, que es el secretario ejecutivo de ICLEI para América del Sur. Arrancamos con tres proyectos extraordinarios. Todos tres se trabajarán en el Valle de la Urrá por ser el Valle de la Urrá el coordinador. Y incluimos ahí unos municipios muy importantes que se hicieron por convocatoria en el resto del país. Bueno, Pablo, ¿eso qué significa? O sea, si hacemos el listado, les cuento a los televidentes, esto es un montón de, es un cuadro de un montón de convenios, de alianzas. Contémosle un poco, traducámosle al televidente, ¿qué significa hacer una alianza, un convenio? ¿Qué es eso de cooperación? Bueno, el tema de cooperación, como lo hablábamos ahora, son relaciones y las relaciones se basan en la confianza. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es trayendo al mundo para que conozcan al área metropolitana, sus buenas prácticas y de ahí sumarnos para empezar a establecer diferentes directrices. Si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar actores como la Unión Europea que le apuestan el territorio por un tema de empleo. Encontramos también una cooperación muy interesante con los CUIDA, que son recursos directamente a la Embajada de España en Costa Rica y del Ayuntamiento de Escazú en Costa Rica, que le apuestan a un intercambio alrededor de la gestión de riesgo. Pero también tenemos una alianza y un trabajo con el CTA alrededor de un programa de productividad que al final termina con unas buenas prácticas en Japón y un trabajo muy articulado con los municipios. Entonces, aquí estamos tocando todas las esferas, desde lo gubernamental, desde la sociedad civil, desde la academia y estamos fortaleciendo las alianzas, pero que peguen y que se puedan trabajar a todos los programas del Plan de Desarrollo Territorios Integrados. Bueno, ¿y qué va a iniciar en Vigado entonces? ¿Qué es el proyecto Urban Let's que se va a implementar en el municipio? Con Icley. Bueno, con Icley y como lo decía el doctor Perpetuo, es uno de los proyectos que vamos a iniciar, es un proyecto que incorpora estrategias para las ciudades para enfrentar el cambio climático. Enfrentar el cambio climático es enfrentar el desarrollo y nosotros tenemos vulnerabilidad frente al mismo y nos presentamos a esta convocatoria con una propuesta de ecozonas o barrios bajos en carbono. Viene de una experiencia que hemos venido trabajando, digamos, de una manera muy liviana, más tímida, pero ahora gracias a estos procesos de cooperación internacional yo creo que vamos a concretar temas más concretos. ¿Qué queremos y qué estamos esperando de la cooperación? Es generar capacidades en los municipios en el tema de políticas públicas frente al clima. Si nosotros no abordamos el tema del cambio climático de una manera estratégica, que es lo que queremos hacer, puede generar retrasos en el desarrollo de nuestra región. ¿Y en qué fase van? ¿En qué momento? En el momento estamos iniciando, ya tenemos una metodología definida, ya vino Icley con la gente de Brasil, ya nos reunimos en el municipio. Primero tuvimos una reunión en Cali, que estuvimos hace dos semanas, con todas las ciudades de Colombia que hacemos parte del proyecto Urban Less 2, porque esto viene de una experiencia ya acumulada. Icley nos trae una experiencia que quiere replicarla aquí y queremos fortalecerla y fortalecer la capacidad primero que todo institucional. Ya nos reunimos en Envigado con las secretarías de movilidad, de salud, medio ambiente, planeación, obras públicas y ya tenemos una metodología establecida y ya vamos a arrancar a tratar de consolidar las propuestas y definir los mecanismos institucionales, de política pública y de articulación local y regional. Esto es muy importante, director, porque pone a la localidad y como lo dice el doctor César, a mirarse y a decir, estábamos como muy asustados, más tímidos, no creíamos que esto era tan importante y de pronto lo empezamos a ver en el marco ya nacional e internacional, es decir, muy importante, como las acciones que están liderando cada uno de los municipios. La embajadora de la Unión Europea vino hace 20 días a Medellín y Antioquia a hablar de la importancia de Antioquia en todo el tema de relación con la Unión Europea y destacó precisamente los proyectos que estamos desarrollando con ICLEI acá y cómo ya la Unión Europea está directamente acompañando con recursos estos proyectos alrededor de ICLEI. Lo que nosotros estamos mostrando es que lo que se puede hacer a nivel local, regional, nacional, también se puede hacer a nivel internacional y fundamentalmente nosotros construimos un plan de gestión en el área metropolitana que lo hemos dicho, es un plan de gestión con mirada internacional o con mirada global, pero con aplicación territorial y por eso lo que hemos buscado desde la cooperación y desde los convenios de cooperación es acercar el mundo al área metropolitana para aprender, para conocer, pero también llevar el área metropolitana al mundo. Estamos cambiando la visión de la cooperación, doctor Pablo, porque yo me acuerdo que a mí me tocó toda esa etapa de los noventas de empezar a buscar por temas de convivencia desde la Consejería Presidencial y desde otros escenarios, estar pidiendo mucha cooperación porque necesitábamos la vida y garantizar un montón de aprendizajes para convivir, para hablar en la diferencia. Hoy estos ejercicios de cooperación están muy planteados desde el cuidado del ambiente, desde cuidarnos a nosotros mismos y ya es un case-case, ya no es de nos todo, sino que es que nosotros tenemos mucho que casar, que poner. Claro, ese es un tema fundamental, Liliana, y es porque ya no es la cooperación norte-sur, ya no es esa cooperación que Europa o América dice, el programa se debe definir de estos parámetros, ahora es una cooperación desde la sociedad y cuando hay un proceso desde la sociedad, lo que está buscando es una corresponsabilidad, por eso la cooperación tiene un ejercicio muy interesante que es la contrapartida. ¿Cómo hace uno una contrapartida? Generando red, y la red genera sostenibilidad. O sea que ha sido un ejercicio... Nos ayudamos entre todos. Claro, y cuando tú casas, cuando tienes un programa concreto, es mucho más fácil que lleguen otros aliados para sumarse a la iniciativa. No es presentar un proyecto, es presentar programas que tengan en un largo plazo una definición estratégica. Y eso es muy distinto, para que los televidentes lo entiendan. Antes pedíamos como con la poncherita, no tenemos nada, venga de nos, ahora es que nosotros tenemos muchos, es que en el caso del doctor César, en Vigado tiene ya una experiencia, tiene un aprendizaje, tiene unos retos, nosotros ponemos esta institucionalidad, este ejercicio, ¿ustedes cómo le suman y como usted lo está señalando, cómo es el red? En el caso de uno de los tres proyectos que tenemos con ICLEI, se llama Ecologistics. Nosotros estamos entregándoles también a ellos el case de lo que hemos desarrollado en el Valle de la Urrá, en el tema de la alianza logística regional, el tema del estudio, encuesta origen destino de transporte de carga, lo que estamos haciendo con el observatorio de transporte de carga, lo que venimos haciendo con la prueba piloto de carga y descarga en horarios no convencionales, todo eso lo estamos entregando y ahora todo el tema del plan de renovación vehicular del Valle de la Urrá, lo estamos entregando tranquilamente para que también se lleve a las otras ciudades, entonces es recibir acompañamiento técnico y recursos, pero también entregar conocimiento, creo que esa es la doble vía de la cooperación. ¿Cuál ha sido esa transformación, doctora Alejandra, de su empresa? ¿Cómo para los televidentes entender que usted entra a su trabajo conjunto con el CTA o con el área metropolitana y cómo su empresa entra ahí, llega a ser parte de este ejercicio de cooperación y de acompañamiento? Bueno, nosotros pues llegamos al programa de productividad sostenible, porque realmente en la empresa pues como que necesitábamos un auxilio, porque no había una estandarización de procesos, se presentó el programa, aplicamos y recibimos una mentoría que duró seis meses, durante la mentoría nos enfocamos en mejorar la eficiencia energética, que era nuestro mayor problema interno en la empresa. Entonces estaban gastando mucha energía. Sí, y éramos poco productivos, pues la producción era muy baja, pero los resultados fueron muchos más, logramos duplicar la producción con los mismos recursos que teníamos, pero de igual manera, gracias a que duplicamos la producción, tuvimos muchos beneficios en la empresa, estandarizamos los procesos, mejoró la calidad de los productos y lo que a mí más me emociona es que logramos disminuir el horario laboral. Ya no trabajamos 48 horas, sino que trabajamos 45 horas. Esto nos permitió quitar el sábado, nosotros trabajamos de lunes a viernes y el sábado descansamos. Bueno, o sea que organizarse, poner orden en la empresa benefició a todos, que diría uno no solo a los dueños, es a todos los empleados y a todo el proceso productivo. Pues yo creo que sobre todo a todos, en el día a día para todos es un beneficio muy grande, porque tenemos una cultura empresarial muy bonita, todo basado en el respeto y en el orden, que es la metodología Kaizen, que es lo que aprendimos en el Japón cuando viajamos luego. Gracias a esos dos pilares tenemos una empresa muy organizada, que tiene herramientas visuales, toda la información de los procesos está en la empresa disponible para todos. Y así hemos logrado ser muy eficientes y estandarizar todo. Y sobre todo el sentido de pertenencia de todo el equipo. Estamos muy contentos de trabajar porque es un ambiente muy agradable. Es que si uno se respeta y hay orden, pasa bueno, es distinto. Disfruta lo que hace. Y disfruta lo que hace, que eso es delicioso. Este tema es bien interesante porque no solo es ver las prácticas internacionales, este programa de productividad metropolitana surge, porque claro, Medellín lo que hace es trabajar el tema de productividad hace muchos años con el CTA, y el director lo que hace es asumirlo en el plan de desarrollo. Entonces incorporamos en el plan de desarrollo la estrategia de productividad metropolitana. Y era no solo acompañar a las empresas de Medellín, sino acompañar a las empresas de los otros nueve municipios. Entonces se hizo un case desde el área metropolitana por generar estos procesos, pero le pusimos también, como se dice, el énfasis internacional. Bueno, Japón es un ejemplo. Entonces esto es alianza desde lo local, también mirando las buenas prácticas de una ciudad como Medellín, que lleva más de 15 años trayendo al mundo. Y nosotros, esa buena práctica, llevarla también a los territorios, que es una experiencia interesante. Yo le preguntaría cómo le fue en Japón. ¿Qué le sorprendió? ¿Qué le gustó? ¿Cuáles fueron los aprendizajes? ¿Cómo se sintió el grupo que viajó a Japón? No, pues el grupo, un grupo espectacular. Pasamos delicioso. Eso sí nos contaron aquí. ¡Eh! Que pasaron buenos y tuvieron cosas. Sí, no, estuvo espectacular. Pues es un viaje que nadie se esperaba. Y no nos llenó de muchos aprendizajes. Personalmente a mí el tema del orden me impactó demasiado, porque pues es una ciudad demasiado grande. Y allá no se ve el caos, no se ve la suciedad. ¿Los carros no pitan? No. ¿Eso me contaba nada? El gráfico es muy impresionante. Entonces, como todo funciona como un relojito. Y eso es gracias al respeto de las personas y la disciplina de las personas. Entonces, ahí uno aprende de verdad que la disciplina trae demasiados beneficios. Bueno, vamos a conocer la opinión también desde la India. Viene uno de nuestros asesores de ICLEI, que es Iman Churrag. Y él nos va a contar también cómo ve este proceso de cooperación con el área metropolitana del Valle de Aburrá. Trabajo en el proyecto de Ecomovilidad como asesor. Y actualmente estoy involucrado en el proyecto Ecologistics, que será implementado en India, Argentina y Colombia. En Colombia tenemos tres territorios, Valle de Aburrá enfocado en Medellín, Bogotá y Manizales. De la misma manera, tenemos otras ciudades de Argentina, Santa Fe y Rosario. Y en la India tenemos a Chimla, Kochi y Panaji como ciudades para el proyecto. Este proyecto está enfocado en el sector de transporte de carga y busca descarburar y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. ICLEI está involucrado con varios proyectos enfocados en el desarrollo urbano limpio y en la India y otros lugares del mundo. Las similitudes que puedo señalar en términos de India y Sudamérica es que estamos luchando con los mismos problemas en nuestras ciudades, incluyendo el aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, mala calidad del aire y la congestión por tráfico. Tuvimos una reunión de inicio muy exitosa en Cali. Allí escuchamos a todas las ciudades del proyecto y dijeron que tienen un grave problema de contaminación del aire y están luchando contra los niveles de PM2.5 que están aumentando en todas las ciudades, por lo que esperan que este proyecto ayude a reducir los niveles de contaminación. Estás viendo Diálogos Metropolitanos. El proyecto en el que estamos trabajando con el Valle de la Burra es un proyecto de cooperación internacional urbana, concretamente en ámbitos de cooperación local e interregional en materia de innovación. Estamos en este momento en Rumanía y hemos visto diferentes ámbitos en tres áreas en las que se puede trabajar de manera conjunta con el Valle de la Burra. Ámbitos como el apoyo al emprendimiento en todo lo que es el desarrollo sustentable, ámbitos como la Smart Policy, cómo conseguir desarrollar una política metropolitana de apoyo a las Smart City en el Valle de la Burra. Estamos, hemos visto todo el tema también de medio ambiente, de monitorización y seguimiento medioambiental, que la experiencia de SIATA, el sistema de vigilancia y la alerta temprana que tenéis en el Valle es muy interesante para el caso europeo. Bueno, creo que hay muchos ámbitos de trabajo y que en el futuro vamos a seguir trabajando, y vamos a profundizar y a detallar cómo se pueden establecer los contactos, cómo se puede establecer el intercambio de experiencias, cómo podemos aprender unos de otros y cómo en definitiva podemos hacer que los actores regionales y locales establezcan esos lazos de cooperación y ese trabajo conjunto que ya con las distancias cada vez son menores en el mundo, y en este mundo más globalizado poder comunicarnos y poder trabajar de manera conjunta es todo un reto y todo un desafío y algo a lo que aspiramos, yo creo que tanto desde Europa como desde América Latina. Bueno, aquí hay toda una mirada de nosotros, de cómo nos ven, de cómo nos valoran, incluso de aprender a pronunciar Valle de la Burra, de empezarnos a decir cómo realmente nos llamamos, y eso es interesante porque empezamos a compartir también todas estas variables del idioma y de un territorio porque la figura área metropolitana no es tan frecuente para ellos. No, sí es frecuente y hay unos modelos de gobernanza muy interesantes a nivel mundial, lo que pasa es que a nivel mundial se conoce es Medellín, y cuando nosotros salimos y uno les dice Medellín, sí, porque el tema de cooperación Medellín lo ha trabajado muy bien alrededor de la ASI, que es la Agencia de Cooperación Internacional de Medellín y el área metropolitana. Nosotros somos socios y participamos de la Junta de la ASI. Cuando llegamos al área metropolitana nos dimos cuenta del extraordinario trabajo que han hecho en estos 15 años para llevar a Medellín al mundo y traer el mundo a Medellín, pero faltaban los otros municipios. Y por eso le solicitamos a la Junta poder desatar el proceso de crear el área de gestión y cooperación, y es lo que estamos viendo acá hoy, los resultados de haberle dado al área metropolitana la posibilidad de estar conversando permanentemente con el mundo. Bueno, Flor, y cuéntanos pues qué es el CUIDAD y qué están haciendo y cómo fue esa experiencia y cómo están siendo ese compartir con Costa Rica. Bueno, los CUIDAD somos grupos voluntarios de personas que estamos dentro de las comunidades y realizamos un trabajo maravilloso en lo que tiene que ver con el respeto por el cuidado del medio ambiente. Estas acciones las estamos encaminando básicamente en tres componentes que estamos desarrollando, que es la educación ambiental, la gestión del riesgo de desastres y ahora el componente de seguridad alimentaria como medida de adaptación al cambio climático que hace que las comunidades sean resilientes. Bueno, y entonces cómo se comparte esto. Usted está en el municipio de Itagüía haciendo trabajo en este grupo de voluntarios del CUIDAD acompañado por el área metropolitana en la subdirección ambiental. ¿Cómo le llega a usted la noticia? ¿Se va para Costa Rica? Bueno, maravillosamente nosotros, los grupos CUIDAD somos unos grupos muy unidos y el trabajo que realizamos en nuestras comunidades está trascendiendo mucho. Es un trabajo muy notorio específicamente también porque no somos solamente los adultos los que lo estamos llevando a cabo, sino que es un grupo importante de niños que desde los siete años en adelante se les está inculcando no solamente el amor, sino su responsabilidad en el cuidado con el medio ambiente. Entonces fue así como me llegó la noticia de que dos representantes de la zona sur y dos de la zona norte viajaríamos a Costa Rica a compartir la experiencia que hemos tenido dentro de los CUIDAD con la delegación de allá de Costa Rica. ¿Y qué sintió usted? Susto. ¿Sí? ¿Por qué? De verdad que sí. Pues primero que todo porque nunca había salido del país. Entonces para mí fue susto, pero fue muy motivador, porque de verdad cuando uno tiene un conocimiento y tiene algo que ama, uno lo quiere compartir y quiere que estas cosas trasciendan. Entonces fue así como con mucho gusto nosotros recibimos a esa delegación que vino de Costa Rica primeramente. ¿A primero visitaron ellos? Sí, entonces eso también fue un punto a favor porque ya los conocíamos, tuvimos esa interrelación con ellos, estuvimos una semana compartiendo con ellos en el área para que ellos conocieran todo lo que era el proceso de gestión del riesgo, como el área en esa oficina atiende, o sea, lo que comparte con los 10 municipios, lo que es su aporte en toda esa temática de gestión del riesgo. ¿Y cómo reaccionaron? ¿Qué cara hacían? Ellos maravillados, muy sorprendidos y también porque no solamente fue académico lo que hicimos, sino que también hicimos salidas de campo. Los llevamos a ellos a diferentes grupos para que ellos conocieran en realidad la labor que hacemos con los grupos. Inclusive fuimos también para que visitaran las huertas y el trabajo que hacen los niños también en las instituciones educativas con las huertas. Fue una experiencia maravillosa esa venida de ellos que nos dio también entonces como esa tranquilidad para cuando fue la segunda fase, el viaje de nosotros allá a Costa Rica. Eso es muy emocionante, Pablo, puedes escucharlo, y es esta posibilidad de compartir ese conversar y vernos tan parecidos en unos temas y seguramente tan distintos en otros, porque Costa Rica tiene unos retos en ese tema de riesgos mucho más grandes y le ha dedicado mucho tiempo y mucho presupuesto. Y ahí hablamos del tema de las buenas prácticas. Cuando uno habla de Costa Rica está el tema de riesgo, entonces, ¿qué más que uno poder hacer un acercamiento con este país? El programa es bien interesante porque es una cooperación, son recursos que nos da la Embajada de España en Costa Rica. Entonces, es un caso de un internacional que viene con misiones a postar este intercambio y ahora vamos a arrancar este año una segunda fase. En esta fase se suma la Agencia Presidencial de Colombia, que dice vamos a hacer un ejercicio con el municipio de Escazú, pero alrededor del CIATA. O sea, que esto ha trascendido desde la Ocudia, ahora vamos con el CIATA, y lo que queremos es poder compartir, pero también conocer todas las... O sea, que estos embajadores hicieron bien la tarea. Hicieron muy buen trabajo y una buena tarea. ¿Y ella qué sintió allá? Por eso, yo quiero saber cómo le fue en Costa Rica viendo todos los ticos y viendo todo ese país tan bello. Maravilloso, porque las personas, pues la amabilidad es impresionante. Llegamos y fuimos muy bien atendidos, nos recibieron espectacular. Y muy bueno fue que ellos nos mostraron su entorno, nos mostraron sus condiciones también sin tapujos. Ellos nos mostraron, como se dice, lo bueno, lo bonito y lo feo también. O sea, muy bonito, porque con humildad entonces aceptaron lo que les ha dado Lidia. Sí, que de verdad que ahí, en ese sentido, la humildad y también de parte de nosotros apreciamos mucho eso, porque nos llevaron a lugares de verdad difíciles, difíciles para ellos, lugares que han tenido muchas dificultades, muchos riesgos, o sea, zonas muy problemáticas en muchos sentidos, donde pudimos compartir con ellos situaciones similares que hemos vivido acá y cómo aquí lo hemos manejado. Cambió, cambió esa experiencia después de venir de Costa Rica y llegar otra vez a Itagüí, llegar al grupo, ¿qué pasó? De verdad que estas salidas lo hacen a uno valorar mucho, porque, por ejemplo, ellos allá en Costa Rica, aunque tienen un grupo comunitario de emergencias locales, no han tenido la experiencia de formar estos grupos comunitarios, como lo ha hecho el área metropolitana con los Cuidad. Entonces, es algo que ellos mostraron su decisión de querer implementarlo allá. Y más específicamente, el proceso también con los niños, cómo involucrar a esa población, porque sabemos que son ellos los importantes y los que van a hacer ese relevo generacional en este proceso. ¿Es el semillero? Claro. Sabemos que los niños, si nosotros les inculcamos desde pequeños, que ellos pueden ser parte activa de la solución a los problemas ambientales, ahí los tenemos. Esa educación toca darla desde los hogares, toca ir implementando, toca ir esa mentalidad que desde ahora se está dando en los colegios también, pero hacer también desde los hogares ese esfuerzo para que los niños en realidad vean cómo ellos también son transformadores y generadores de cambio en este sentido. No, es que nos queda poquito... Usted qué quiere, usted está ahí encantado. Nos queda poquito para decir, precisamente alegra mucho encontrar este tipo de líderes, de lideresas en el territorio, pero fundamentalmente ese programa lo debemos, yo le iba a decir eso, el programa de los Cuidad. Sí, claro. Nosotros vamos a hacer un encuentro de los Cuidad y creo que ese día podríamos hacer ese programa porque como ella hay n lideresas y líderes en el territorio metropolitano, trabajando de forma voluntaria alrededor de esta figura de los Cuidad para proteger y para atender la gestión del riesgo en el territorio. Bueno, doctora, acá tiene su lugar. A ver, cuéntenos muy bien qué va a pasar con este espacio de empleo, de la agencia de empleo que se lidera en el municipio de La Estrella y en qué consiste esa cooperación. Bueno, la cooperación es un modelo horizontal donde recibimos asesoría técnica de expertos europeos para realizar la política pública de empleo y poder recibir asesoría para mejorar nuestros servicios de orientación, intermediación y gestión empresarial, con el fin de poder disminuir la brecha entre la oferta y la demanda laboral. También para poder disminuir la inserción de discapacitados, de personas con discapacidad, de víctimas, más rescate de familia al mercado laboral. Entonces estamos recibiendo como toda esa asesoría técnica de ellos para poder mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. ¿En qué consiste esa cooperación, doctora Pablo? Ese programa es también una apuesta sobre una convocatoria que nosotros desde la Subdirección de Cooperación hacemos, un rastreo y esta es una oferta de la Unión Europea, se llama Socios, que el énfasis es el empleo. Entonces hicimos una primer convocatoria y tuvimos la oportunidad de participar con dos municipios, con La Estrella y con Girardota. Bueno, en un momentico entra Girardota aquí porque ya llegaron y enseguida nos acompañan. Cada uno con énfasis diferente. ¿Qué es lo que surge de este intercambio? Que claro, la experta de Madrid y de París, que fueron los que recibimos de la Unión Europea, encontraron un ejercicio similar en los 10 municipios. Entonces la tercera fase va a ser orientada a los 10 municipios. Entonces pasamos de dos municipios a incorporar ocho en un acompañamiento de la Unión Europea. El director lo manifestaba ahora. La embajadora de la Unión Europea tocó este tema de Socios porque es una apuesta de la Unión Europea en el territorio y el área metropolitana es uno de los actores de Colombia. En este momento hay una misión en México que también lo que buscaban era que nosotros pudiéramos compartir la experiencia del territorio. Lo que se espera entonces es que estos espacios de empleo queden muy bien, mejoren, que tengan más claridad en cómo ofrecer sus servicios y como lo estaba diciendo la doctora Katia, ¿cómo esa brecha se disminuye mucho? Nosotros le sustentamos al Ministerio del Trabajo el tema de la conmutabilidad laboral en el Valle de la Borrá. Es decir, en Envigado, por ejemplo, el 65% de la gente que trabaja lo hace en Medellín y eso hace que la gente se mueva diaria y permanentemente. Nosotros al hacer un trabajo único y exclusivamente focalizado a Envigado o a Medellín perdemos todo el tema del territorio. Entonces el Ministerio nos entregó la responsabilidad de liderar los centros de empleo de los 10 municipios y los estamos articulando con las alcaldías, integrándolos a los programas de gobierno de cada uno de los alcaldes, pero también a las políticas públicas del territorio y al tema incluso del emprendimiento y de la formación para el empleo. Y con Sociedades fundamentalmente estamos buscando cómo trabajar, como lo busca la Unión Europea, para el empleo digno, para el empleo decente. Esto es clave y es fundamental para toda la calidad de vida del Valle de la Borrá. Bueno, para que le demos espacio y se ingrese al set nuestra invitada desde el municipio de Girardota, vamos a ver este testimonio que nos dan desde Rumania, desde el ejercicio de cooperación, cómo van con nosotros, cómo ven el Valle de Aburrá y cómo es este trabajo con el área metropolitana. La cooperación internacional del nordeste de Rumania como nuevo miembro de la Unión Europea es muy importante, ya que es una oportunidad para aprender de otras regiones acerca de cómo solucionar los retos para el desarrollo urbano, el desarrollo regional y motivar a las empresas a que cooperen y brinden soluciones basadas en los resultados de sus estudios para lograr mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Hemos encontrado muchas regiones que tienen buenas prácticas y especialmente fuera de la Unión Europea, es decir, no solo con nuestros vecinos, sino también con países latinoamericanos, que es un nuevo tipo de cooperación que estamos lanzando en este periodo, países en los que los sistemas administrativos tienen muchos puntos en común que podemos valorar en el beneficio de nuestras regiones. Estás viendo Diálogos Metropolitanos Uno de nuestros principales socios en la región es el área metropolitana del Valle de Aburrá. Con ellos, con el área, trabajamos en el marco del programa Bosques Andinos y es uno de nuestros principales socios para hacer frente a los retos que nos representa el cambio climático para impulsar programas como Banco 2 Metropolitano. Una iniciativa sumamente interesante que ojalá podamos llevar a todos los Andes e impulsar así la conservación de los bosques interurbanos. En el contexto del cambio climático tenemos aún nuevos desafíos, no solamente ser frente a los diferentes cambios que vamos a tener en el clima y condiciones también de armonizar este tema del crecimiento económico con la conservación del ecosistema. Pero también a nivel institucional. El trabajo en el marco de hacer frente al cambio climático implica fomentar alianzas, alianzas entre diferentes sectores y en el marco también de los tres niveles de gobierno, desde nacional, regional y local. Hay muchos elementos que el área metropolitana del Valle de Aburrá puede enseñarle a otros pares no solo a nivel nacional, sino también internacional. Por ejemplo, la forma en que ha logrado articular el transporte, cómo ha logrado que el transporte sea multimodal, unir el sistema de bicicletas con el sistema metro, con el sistema cable, con el BTR. Eso es uno de los retos más importantes de las ciudades y de las metrópolis del siglo XXI, el transporte. Tenemos esta nueva idea entre el nuevo hábitat y el AMBA y es crear una red nacional de esquemas asociativos para fortalecer la asociatividad territorial en Colombia y consolidar la propuesta del DNP del sistema de ciudades, en donde de 18 aglomeraciones urbanas solo 5 están formalizadas. Y por último, hemos también pensado y hemos trabajado en una instancia internacional que es la red de áreas metropolitanas de las Américas, en donde el AMBA se encuentra con pares del Canadá, con pares de Brasil, con pares de México, con pares del Salvador, con pares de toda la región y donde también intercambian experiencias sobre planificación y gestión metropolitana. Bueno, ahí identifican ustedes toda esta mirada, cómo nos ven, cómo nos nombran y valoran el ejercicio. Le damos la bienvenida a nuestro grupo de invitados con dificultades para llegar hasta aquí. Girardota está cerquita, pero no tanto. Doctora Diana Milena, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Ustedes saben que para nuestro municipio siempre es muy grato atender este llamado. Bueno, ¿en qué queda ese trabajo de cooperación en el tema de empleo con el municipio de Girardota? Bueno, el tema de cooperación se estuvo como muy enfocado al tema de una orientación en la política pública de empleo. Nosotros tenemos un centro de empleo que hoy tiene unos resultados muy bonitos. A junio del 2018 en esta administración hemos logrado que mil personas estén vinculadas en empresa. Entonces, nos parecía fundamental tener una asesoría profesional para caracterizar y hacer una política pública de empleo, saber muy bien qué quieren nuestros empresarios en el municipio de Girardota. El sector industrial es fundamental. Entonces, hubo un acercamiento con el consejo, con la administración municipal, con todos los empresarios, gracias a Socieux, y hubo un intercambio de conocimientos que ha sido muy valioso y que nos va a permitir generar esa dinámica de una política pública de empleo para Girardota. Con lo de la estrella, porque estamos ahí de Estrella de Girardota que son como los que inician, ¿qué expectativas ha generado para la estrella, para el doctora Katia, para ustedes? ¿Qué se imaginan que va a pasar? Bueno, primero, pues, es como una de las misiones que es el tema de comunicación para que las agencias sean más visibles y que la comunidad tenga un conocimiento de que es una agencia pública de empleo. Para que lo entiendan, ¿eso para qué es? Que sepan qué servicios prestamos como agencias públicas de empleo. También, la expectativa más grande que tenemos en los municipios de Aburrasur es lo que dijo la doctora de Girardota que es poder realizar las políticas públicas de empleo para poder crear trabajo digno y decente en cada uno de los municipios que es muy importante. En eso, doctora Diana, es clave que el ciudadano porque tenemos mucha población rural, o sea, que tanto los rurales y los urbanos puedan entender cómo accedo a qué tengo derecho, cómo me orientan, porque tenemos desde lo básico, desde hacer la hoja de vida hasta de ahí para allá ir a una entrevista y saber para qué soy bueno y para qué no. Sí, nosotros, por ejemplo, desde el centro de empleo, es casi que un centro de empleo pero también de emprendimiento, porque hemos visto como la necesidad también de reconocer que hay personas que no están para estar empleadas en una empresa, sino para ser autogeneradoras de empleo. Esa experiencia también se va a incluir en esa política pública de empleo. nosotros hoy tenemos un apoyo grande también de otras secretarías como la Secretaría de Agricultura, donde precisamente estamos identificando eso, cómo el individuo, por ejemplo, de la zona rural o las asociaciones productivas de la zona rural nos están ayudando a mostrar una forma distinta de emplearse o con juntas de acción comunal o con agremiaciones, etcétera. Bueno, aquí entonces, doctor Pablo, lo que vemos es que cada uno de ellos se puede ir antojando de lo que está haciendo el otro, ¿cierto? ¿Qué vamos haciendo en ese trabajo de red? Yo veo al doctor César pensando cómo ve, yo qué puedo ir haciendo aquí, no sé qué, cómo estamos trabajando en Vigado con el tema de empleo, o sea, se van cruzando todos estos ejercicios de cooperación. Claro, uno de los retos es la sostenibilidad y esa se da en trabajo en red. Entonces, nosotros esperamos poder llevar todas estas experiencias a los 10 municipios. En Vigado para nosotros ha sido un ejemplo también interesante porque con ellos también arrancamos un piloto de oficina de cooperación, así como la subdirección desde el área, queremos que cada municipio mire la cooperación desde su territorio porque son necesidades totalmente diferentes. Entonces, ¿esto qué es lo que permite? Las experiencias locales, las de En Vigado las queremos mostrar al mundo, las de Girardota, todos estos espacios nos permiten eso. Entre más aliados consigamos, más fruto puede haber de una articulación a largo plazo. Claro, y en esto, doctor César, en el trabajo que ustedes van a hacer y que ya vienen experimentando a pequeña escala, le va a permitir también a la ciudadanía entender lo importante que es lo que se está haciendo y cómo no contaminar y cómo lograr tener menos CO2 en la historia de cada uno de los barrios. Sí, nosotros vamos a trabajar el tema de los barrios bajos en carbono. Desde ICLE se vienen trabajando con tres temas, que es la movilidad, es el espacio público y la generación de residuos. Nosotros le estamos generando un valor agregado que es el tema de hábitat y biodiversidad y el tema de seguridad alimentaria. Queremos construir propuestas desde lo local, desde el barrio y poder construir propuestas que realmente le apunten a mitigar los efectos del cambio climático y replicar estas experiencias en diferentes zonas, porque la ciudad tiene varios entornos, varios estratos, dinámicas diferentes, amenazas naturales diferentes, amenazas antrópicas. Entonces, yo creo que vamos a construir y es generar capacidades y repensarnos también como institucionalidad en nuevas figuras jurídicas, administrativas, que pensemos un poquito diferente desde la institucionalidad. Yo creo que ahí la cooperación técnica internacional nos va a dar elementos, porque a veces somos muy, y que le sirvan de insumo al área metropolitana para tomar medidas y estrategias y políticas que realmente le apunten a la sostenibilidad de este valle que debemos cuidar, que debemos proteger y que tiene unas amenazas altas y si no generamos desde ya fenómenos de cambio, vamos a ser más vulnerables nosotros vamos hasta, estamos apenas iniciando, vamos hasta 2021, nuestro proyecto es de cuatro años y yo creo doctor Eugenio que en un año o en seis meses estaremos mostrando como lo hacen nuestras compañeras, experiencias positivas, dificultades, oportunidades, porque esto no está escrito, yo pienso que esto es lo más importante que estamos construyendo desde lo local. Bueno, ¿para dónde sigue qué sigue con el trabajo que ustedes están haciendo con ese orden? ¿Han contagiado de estas buenas prácticas a otras empresas del sector? Yo le agregaría una pregunta, la filosofía Kaizen, ¿cómo toca no sólo a la empresa sino a cada ser humano que participa de ella? Bueno, pues la filosofía Kaizen está basada en el 5S que es básicamente la organización, pues la eficiencia, el respeto, limpieza, en el día a día la empresa todo el tiempo estamos muy enfocados en tener cada puesto cada cosa en su lugar todo está marcado todo está muy organizado y yo veo pues que en el equipo también lo estamos implementando en el día a día cosas muy sencillas como en la cocina ya todo está puesto en su lugar todo está muy limpio porque estamos siempre pensando en el otro lo que yo hago cómo afecta al otro entonces como que siempre esa metodología eso se ve mucho en el Japón de yo pensar en el bienestar del otro Yo creo que las esposas y esposas deben estar agradeciendo profundamente este trabajo porque es que esos son los mayores líos de convivencia en las parejas y el que ese respeto y esa limpieza y esa psicóloga se pueda llevar a la casa esto debe generar una calidad de vida distinta como psicóloga me asalta como esa alegría de que esto puede funcionar muy bien pero si nos toca cada ser humano no solo en su espacio laboral sino en su espacio familiar exacto pues personalmente yo tengo una anécdota pues como muy curiosa y es que un día pues yo normalmente salgo muy temprano de la casa y entonces pues cuando van a hacer el aseo pues la señora del aseo yo no le tengo tiempo para indicarle las cosas y hubo un día que ropa que yo quería que me lavara a mano se laó en la lavadora y pues bueno se dañó y yo me pregunté a mí misma yo en ningún momento le comuniqué a ella nada entonces yo puse una bolsa aparte y escribí a mano a mano y entonces ya siempre lo pongo y así de sencillo es simplemente algo así de básico que exacto pues que no podemos nunca asumir que el otro sabe algo entonces eso se contagia de manera positiva algún mensaje flor que le quieras dar a los demás cuida a las personas que te están viendo y aquellos que quieren ser voluntarios y quieren trabajar por el medio ambiente vale la pena claro que sí y ese es un trabajo y yo diría que es una responsabilidad de todos porque es un compromiso que asumimos nosotros de cuidar nuestro entorno de cuidar ese ambiente de estar en cada uno de nuestros sectores de nuestras áreas de influencia identificando esos riesgos que tenemos siendo parte activa de esa solución nosotros entonces así mismo nos preparamos preparamos a nuestras comunidades a la vez que trabajamos y hacemos más fácil la labor de otros porque el trabajo que nosotros hacemos nos unimos a los consejos municipales de gestión del riesgo así trabajamos de la mano también con ellos y se facilitan las cosas también a la vez de que nos estamos preparando para situaciones adversas que sabemos que no estamos exentos de estas cosas perfecto algún mensaje doctora Cate que usted quiere entregarle a todos los liderenses que la están viendo en este momento pues el mensaje es que todos los días trabajamos para poder capacitarnos inclusive con la cooperación pues es una cooperación que tenemos el equipo de trabajo de agencias de empleo para mejorar cada día y lograr que su calidad de vida mejore disminuyendo las brechas de inserción laboral en cada uno de los municipios no solamente es en la estrella pues como decía el doctor Eugenio Prieto eso es un trabajo que tenemos que hacer todo a burrasur es un trabajo que tenemos que hacer en equipo con cada uno de los municipios y que gracias a la metropolitana hemos podido trabajar unidos cada una de las agencias de empleo para poder lograr este objetivo es esperanzador doctora Diana entonces estos procesos de cooperación a Girardota le conviene le sirve ha ganado con toda esta alianza con el área metropolitana si yo que soy una enamorada de la institucionalidad creo que vale mucho la pena vale mucho la pena también porque esas experiencias y esos conocimientos van quedando en la institución yo quiero hacer un llamado muy especial sobre todo a los empresarios y a esas personas buscadoras de empleo que crean en la institucionalidad que vayan al centro de empleo porque también esa información nos permite tener más certeza de que están buscando nuestros empresarios y que podemos tener nosotros como Girardotanos como también esa oferta y esa posibilidad de elaborar en las empresas también hemos hecho un llamado muy grande que las empresas por favor vinculen más las mujeres que crean más en nosotras nosotros también somos capaces somos productivas y somos eficientes porque sigue habiendo una brecha muy grande entre la colocación de hombres y mujeres y por eso esa política pública queremos que sea una política y que sea equitativa perfecto hay un gran reto que tenemos un mensaje doctor Pablo para todo lo que se nos viene y lo que queda faltando en el tema de cooperación y de todas estas alianzas que se están liderando desde el área metropolitana el mensaje es un agradecimiento a la comunidad internacional que ha creído en el área y que le apuesta a programas de largo plazo y que también al gobierno nacional que empieza a mirar al área como un actor estratégico en la cooperación yo creo que es fundamental todo ese mensaje bueno director usted se nos va de viaje y parte de este ejercicio es para dónde va qué va a hacer qué nos va a representar estamos muy contentos porque en este espacio de cooperación nos acaba de invitar la Organización Mundial de la Salud a presentar el plan integral de gestión de calidad del aire en Ginebra vamos a estar allá trabajando con ellos tres, cuatro días ellos quieren que mostremos ese plan para que se pueda también llevar a otros territorios locales que pueda hacerles útil y aplicar nosotros cooperación técnica por parte de la Organización Mundial de la Salud para el mismo plan vamos a estar en Madrid también trabajando temas de calidad del aire y en Zurich y en Barcelona vamos a estar en Smart City acompañando todo el tema de territorios integrados inteligentes creo que es un viaje muy importante para seguir fortaleciendo todo lo que estamos haciendo en gestión y cooperación que sin duda alguna se soporta en la confianza y en la capacidad de integrar y articular esfuerzos y propósitos comunes bueno un feliz viaje que aprenda mucho que hable muy bien de nosotros y que nos traiga muchos proyectos de cooperación y de alianzas como usted lo sabe hacer aquí seguimos en diálogos metropolitano seguimos generando puntos de encuentro conversaciones para garantizar que cada uno de nosotros identifique la tarea que le corresponde para que este sea cada vez un mejor territorio gracias por su compañía y nos vemos y nos vemos